Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy contenta y feliz de tener aquí a mi amigo Guzzi en la casa. Andamos con todo el espíritu navideño, hemos estado en la cocina y acabamos de terminar de hacer unas galletas crudiveganas que nos quedaron deliciosas. Riquísimas, ¿a poco no? Sí, de hecho la pueden ver en mi canal, está aquí abajo les dejo el link para que vayan a mi canal a ver esas galletas deliciosas que nos enseñó Giovanna. Híjole, la neta, están riquísimos. Y de hecho la semana pasada también le había dicho a Giovanna, Giovanna, enséñame cómo preparar un ponche navideño, pero que sea natural, porque ella hace todo natural y sin mucha azúcar refinada. Y me dijo. Yo tengo la receta perfecta. Sí, este ponche es delicioso porque está hecho a base de puras frutas, no contiene nada de azúcar refinada y está riquísimo, es perfecto para estas épocas, lo puedes llevar a una posada y compartir el amor de las frutas y las verduras con todos ustedes queridos. Primero, el primer paso es hacer jugo de manzana. Me gustan estas manzanas y más el jugo. No, está riquísimo. Entonces, bueno, tú partes unas manzanitas y yo voy a partir otras manzanitas y vamos a ocupar aproximadamente cinco manzanas para hacer unas dos tazas de jugo de manzana. Entonces, vamos a la obra. Y hacemos nuestro jugo de manzana y ya que tenemos nuestro jugo de manzana listo, vamos a utilizar un colador para ponerlo en nuestra jarra de vidrio. Entonces, Guzzi, un colador, por favor. ¡Wow! ¡Yeah! Ponemos el jugo a través del colador en nuestra jarra bonito y ya que tengamos eso, vamos a agregar los ingredientes mágicos. ¡Híjole! Y para endulzar este ponche vamos a utilizar agua de dátil. Eso vamos a usar para reemplazar la azúcar refinada, que es básicamente... ¿Qué es, Giovanna? ¿Qué es? Pues es dátil remojado en agua y vamos a usar el agua del dátil remojado. Y yo les voy a dejar el link aquí abajo de algunos videos donde enseño ese proceso. Lo han visto varias veces. Mi ingrediente es té de canela. Té de canela que está riquísimo, está calientito y ese también lo vamos a agregar. Y por último vamos a poner unas pizcas de riquísimas especies navideñas, que básicamente es jengibre, canela, clavo y nuez moscada. ¡Mmm! Eso huele a navidad. Eso huele a navidad. Y en esta época navideña, como todo se decora en navidad, vamos a decorar nuestro ponche con estos jarroncitos. Van a quedar hermosos y muy, muy chulos. Yo le voy a poner manzanita, naranja para que le dé un saborcito más cítrico y también le voy a poner una varita de canela para decoración. Y yo lo que voy a hacer es que también voy a usar la manzana porque es un ponche de manzana, sí. Y le voy a poner granada, también una canelita ahí, pero tú puedes usar la fruta que tú quieras. Y bueno, aparte de que este ponche es riquísimo, es súper saludable, ¿sabías? No, no sabía. Bueno, tiene manzana, tiene fibra. Sí, tiene manzana. Sí, bueno, es súper bueno para bajar el colesterol, está súper rico en antioxidantes. Y la canela, sí, la canela es como una especie que ayuda a calentar. Entonces, para estas épocas de frío es perfecto. La canela también ayuda muchísimo al proceso de digestión. Entonces, si sientes así como que pesado, si te sientes pesado después de una cena de estas navideñas que mucha gente está teniendo, tómate uno de estos y te va a ayudar mucho. Te vas a sentir muy, muy bien. Pues hay que sentirnos bien. Vamos a sentirnos bien, sí. ¡Salud! ¡Hey! A ver. ¡Wow! ¡Sabe a Navidad! ¡Es Navidad! Espero que hayan disfrutado mucho este video, que prueben la receta, porque aparte de que está deliciosa, es buenísima, es muy saludable y de verdad es una manera excelente de compartir más frutas y verduras con nuestros seres queridos en estas épocas. Y, por favor, quiero que vayan ahorita a ver el video de las galletas crudiveganas que hicimos riquísimas. ¡Riquísimas! ¿Verdad que estaban bien buenas? Súper fáciles y sin horno. ¡Sin horno! ¡Exactamente! ¡Sin horno! Gracias por todo su apoyo y nos vemos a la próxima. Nos vemos la próxima semana que les tengo muchas sorpresitas. ¡Bye! ¡Bye! Bye-bye! Me gusta. ¡ggios! Gracias por ver el video.